bueno en este caso tenemos a jpain jpain en cualquier caso que va a llevar a una noel en este caso siguiendo los pasos un poquito de sacre de alguna manera el jpain aquí tiene la suerte o tiene la costumbre que hemos jugado los dos mucho así que a lo mejor eso le sirve para saberse alguna tecnología de bank pero bueno si se ha acostumbrado demasiado es verdad y revés también cuando él le sale se salva toda la tecnología bueno ahora sí vamos a ver como de esquina de rever hay 2b para hacer el cross muy bien es que no le ha salido el C porque después del C venía el primer explosivo que era un setup y se levanta con throw la jpainada es la jpainada hacer eso ahi lo ha salido mal oh le estaba el C, oh laifunka si la cristalc y ha entrado muy cerca es el aifunka de todos modos pero el daño es suficiente para poder comérselo como quien a 4800 sin ser counter ni nada la verdad es que hace mucho mucho daño ese aifunka ahí ese kunai al principio sigue otro kunai de veneno vamos a ver oh 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 a este 2b de reverse es muy típico oh bien buen boost por parte de jpain aunque el reverse no lo había aproximado correctamente del todo podía llegar a los 3000 vamos a ver ahí le vuelvo a hacer throw 4k no no ha llegado a 4k los golpes no tiene que se ha hilado con el 4 de no sabe como que tiene invulnerabilidad efectivamente oh la tía con veneno los kunais de veneno le están haciendo una mala pasada bajo el buen boost hay estos strike y reverse se lleva a hacer un combate tiene que moverse más fíjate lo que le es que no le puedes pedir mucho porque es que jpain no lleva tanto tiempo como reverse ha empezado en extend y al mes de empezar ha anunciado en el cp bueno aun asi de 2 modos para llevar ese tipo lleva muy buena sabe sus combitos sabe confirmar algunos lo que tiene carencias defensivas como todo novato que empieza es complicado es complicado y sobre todo en blast en blast hay bien hay bien le pilla a reveso un poco ese es fea eh de un cross hay buena bien confirmado un poco no le ha salido el dash y es bueno ver que a todo hay en revés ya me he cansado ha pulsado el de ha dicho que era igual ey una de las es una de las consensualmente que siempre se dice de un novato que aun asi lo hace con bastante buen control ojo oye bien buena ahi ahi buena confirmacion efectivamente nooo y funka casi no le da eh casi no le da la gracia es que sigue hasta el final que sigue a ver ahora el mixup ah no ah no ha intentado coger la idea que no ha funcionado ahi le pilla con el bajo buen boost buen boost necesario para tener momentum oh buen boost eso se llevaba mucho daño buen confirm oh no un poquito abajo pero bueno ha arrinconado daño de ahi vamos a ver me puede sacar aaaa es como viste que el de fantasía de los clavos porque ese es el pushy básico que va un overhead ahi un overhead podría haber entrado nooo ay ese rapidito no fijate sin embargo lo que le esta encantando hacer a jpn es quitarle primer como si no hubiera un mañana aaaa ahora que no tiene clavos es un buen momento ahi no le ha salido el laifunca necesitas el instant block para poder hacer bien el laifunca uuuu acien que vuelva a quedarse con ahi si que le ha visto el laifunca y se queda con